¡Es lo que pasa! No lo dejé morir, no lo dejé morir con el rap Es que tanto les gusta Yo soy lo que les gusta a ustedes Y yo les doy lo que les gusta a ustedes Mira, les voy a decir una cosa Este es el momento para que se suscriban en este canal Para que dejen un comentario Para que le den like Y para que le den a la campanita Porque al señor YouTube le fascina todo esto O sea, el señor YouTube me acaba de llamar Y me acaba de decir Mira, dile a todo el mundo que le den like al episodio Eso es importantísimo Segundo, comentario Tercero, suscríbete O sea, es que te tienes que suscribir Eso es elemental Y campanita O sea, son las cosas Que el señor YouTube Bueno, requiere y le fascinan Y él necesita esos avales Para que este canal crezca Entonces, bueno, vamos a hacerlo Por otro lado, señores Candela Tour Bueno, el Candela Tour 2023 Me voy a estar presentando Con Candela En Lima El 5 de noviembre En Santiago de Chile El 10 de noviembre En Londres El 14 de noviembre En París 16 de noviembre En Barcelona El 18 de noviembre En Madrid El 20 de noviembre Valencia 24 de noviembre Berlín 26 de noviembre Amsterdam 29 de noviembre Y Oporto 1 de diciembre Y les voy a decir una cosa Ya va a llegar octubre Ya va a llegar octubre Y el 1 de octubre Voy a lanzar Va a ser el 1 de octubre Confírmame si va a ser El 1 de octubre Como el 2 de octubre Más o menos por ahí Voy a lanzar Una noticia Que bueno Activa las brujas Activa las brujas Que Halloween Que el 1 de octubre Lo que voy a reventar Esas redes Papá Mira Para hablar de eso Y más Nuestra experta En reventar esas redes Silvio Patricia Silvio Patricia ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Silvio Patricia Se muere de la risa Chica Con todas las locuras Que yo voy diciendo Y a veces Se me queda mirando Como que ¿Qué coño estás diciendo? También pasa Son las dos cosas Que pasan en este podcast Sí Siempre hay como Un borderline Un riesgo Que uno dice Un riesgo Que uno dice Coño ¿Para dónde vas? Pero siempre voy y vengo Para que tú veas Siempre voy Y siempre vengo Mira El 1 de octubre Ya sabemos Sí, sí Esa semana Estoy un poquito bajita ¿Puede ser? No, no Estoy bien ¿Estás bien? Estoy para arriba ¿Estás para arriba, mamá? Esta semana Lo que viene Es una bomba Es una bomba Entonces todo el mundo activo ¿Ok? No eso Pero sobre todo Las brujas Activa las brujas Es Halloween Es Halloween El que quiere envidiar Que esté activo Porque aquí te va a dar No te preocupes Es Halloween Así que pueden Pueden ponerse bien Brujas Las que estén activas Te la voy a provocar Mira Mira esto Mira esto Mira esto Con lo que yo creo Que debemos empezar Ajá Tú sabes que siempre El mundo El mundo está dividido En varios ¿No? ¿Varios mundos? Varios mundos Por ejemplo En teams Diría yo Sabes Que si el team mayonesa El team salsa de tomate Que si el team argentina El team alemania En fútbol Por ejemplo El team madrid El team barça El team arepa El team tequeño O el team empanada El team cachapa O el team cachapa El team apple O el team android De samsung Exactamente Esos son Súper buenos Pero Hay una división Que de verdad Parte el mundo En dos Porque todo el mundo Se la conoce Y es La división De quién es mejor Entre Messi Y Cristiano Ronaldo Particularmente Bueno Yo No voy a caer En En estos intríngulis De quién es mejor Porque yo creo Que los dos Son increíbles Si me preguntas Yo pienso que Messi Es mejor Pero ese soy yo Y si hay gente Que piensa que Cristiano es el mejor Bueno Cristiano es el mejor No importa Lo cierto es Que a mí Messi Me cae muy bien Porque me parece Una persona humilde Porque me parece Una persona Callada Es casi tierno Cuando tú lo ves Es el pibito de la cuadra Es el pibito de la cuadra Que cuando tú le dices Cuando vos le dices Ah vamos Vamos Ya 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 lo vamos Nos quedamos viendo Los superhéroes de Marvel Con los chicos Y luego celebramos Como los superhéroes de Marvel Es alguien del pueblo Es alguien que De alguna manera Vamos Estamos todos acá Bastante cercanos Cristiano Ronaldo No es así Porque Cristiano Ronaldo Tiene un carácter Es muy temperamental Y si me preguntas A mí un poco malcriado Y de repente Si no le salen las cosas En un partido Se vuelve loco Y se jala los pelos Y se estiran las tetillas Y empuja un camarógrafo Y le tira el celular A un niño Y se jala las nalgas E incluso Ignora A Dua Lipa Cosa que no se lo podemos permitir Paso Paso Díjate Cristiano Ronaldo Ignoró a Dua Lipa Y Dua Lipa quedó loca Porque ella Sí lo estaba viendo a él Y él No le dio ni bola Y ella quedó como que Ella con una faldita ahí Con las nalguitas Para Quedó para ir ahí No es que ella Ahí en ese momento Era Baby Dua Le decían Baby Dua No le decían Yo le digo Baby Dua Porque era como El nacimiento De la diosa que es hoy Era como de 18 añitos O sea como una niñita Que estaba haciendo una cosa Sí Ahorita le pasa por al lado Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Amasaquio Tomacuquia Bueno El hecho es Que a mí me cae mejor Messi Independientemente De que De que Messi sea mejor O Cristiano sea mejor No estamos hablando de eso Siempre me ha caído mejor Messi Sale alguien No recuerdo el nombre Pero el otro día Lo vi como en un Pequeño documental Que vi en Youtube De esos antes de dormirme E inventa Como unas Notas de voz Motivacionales De Cristiano Ronaldo Son generadas por Inteligencia Artificial No Sí No Es un muchacho Como un muchacho Busca la información Quien hace Las notas de voz De Cristiano Ronaldo Yo vi al muchacho Haciéndolo Y grabándolas Muchacho Y la gente Y es más Una cuenta de Notas de Cristiano Esta nota de Cristiano Que dice Me dijeron que no te has levantado Vamos Te tienes que levantar Son quedados con Inteligencia Artificial Me sale No es un muchacho Ya va Alguien acá En el Discord Me puede decir Si sabe si es un muchacho O es inteligencia Artificial Me pondría muy triste Si fuese Inteligencia Artificial Todas Puesto que yo estoy Jurando que es un muchacho Y yo vi un documental Y siento que ya estoy Como mi papá Un documental Un documental Chica De ese muchacho No un documental Pues pero Un short Un documental Pero es que un short Es un mini documental Un short Es un mini documental No No Dice que Inteligencia Artificial Yo Bueno Yo estaba volando Que era este muchacho Ok Supongamos Que es inteligencia artificial Y que Yo fui engañado Ya como Por el documental Por el documental Que en verdad Es un short No que no es un documental Dije documental Para que Empezaras creyéndotelo Para ganar credibilidad Para ganar credibilidad Pero realmente fue un short Tengo que decir la verdad Tengo un problema Con la mentira O sea No puedo mentir No sé mentir Fue un short Ok Veo este short Y veo el muchacho Que está grabando Me dijeron que no te has bañado hoy No te has No te has Lavado la carita Ponte guapo Y ve a la calle Ganarte la vida Guapetón Y es como que Él va haciendo Toda esta nota De voz de Cristiano Ronaldo Según yo Lo que yo vi Pero como era el muchacho Muchacho O sea Normal No era cristiano Obviamente Yo Ahí no había Inteligencia Artificial A menos que él estuviese Doblando la Inteligencia Artificial Ah Eso puede ser Que esté haciendo Como un playback Que esté haciendo Como un playback O alguna cosa De hecho Hay una cuenta Que se llama Como que Mensajes de Cristiano Ronaldo O Las notas de voz De Cristiano Ronaldo Y eso está En En Instagram Y Y sale el muchacho Pero bueno En fin Que es Inteligencia Artificial Y ahora todo es Ahora nada es humano Hay muchas cosas Que ya no son Hay unas cosas Que ya no son Hay unas cosas Que ya no son El punto es Que todas estas notas Y mensajes Motivacionales De Cristiano Ronaldo Me han llevado A quererlo Mucho más De Lo que yo lo quería Porque me parece ahora Una excelente persona Cuando esas notas Ni siquiera No son de él Si él es un malcriado Que empuja a los camarógrafos Y lanza celulares Coñazo Kung fu Está histérico Todo el día Porque está en Arabia Y está recho Yo no lo sé Pero él no es así Pero salen las notas De voz Estas Y lápate la carita Y si estás triste Guapetón Todo va a salir bien Has roto Con una persona Que has querido mucho Bueno Sigue adelante Demuestra que la vida Y con una música Y yo casi lloro Porque yo digo Coño Cristiano Qué bueno es Que hace estas notas Y no es cristiano No es cristiano No es cristiano No es de cristiano No es de cristiano Ahora Podemos Mira aquí están poniendo Soldado Ryan En el marco de la tendencia Cristiano Ronaldo Lee eso Porque es que A esta distancia Ah no Aquí ya lo puedo leer Ya lo puse grande Fíjate En el marco De esta tendencia Cristiano Ronaldo Se ha convertido En la nueva sensación Entre los usuarios De tiktok E instagram Debido a los diferentes Videos que circulan Con la voz Del reconocido futbolista Pese a que muchos Creían que se trataba De un imitador Como yo La realidad Es que esta Nueva tendencia Con los audios De cr7 Fue creada Por la inteligencia Artificial De manera que Cualquier usuario De redes sociales O fan del delantero Luso Tiene la posibilidad De generar Sus propios audios Para compartirlos En redes sociales O en los chats De whatsapp Además Además Se trata De un recurso Que por ahora Es gratuito Y que está El acceso De Si Y que está Al acceso De cualquier persona Entonces bueno Ponme uno Ponme uno Pero hay una aplicación O algo Que uno pueda hacer Uno Ya estoy preguntando Aquí justo En el disco Cómo se generan Esos audios Porque entonces Yo quiero Entonces yo quiero Hacer un Lo del humano Es un animal Podemos hacer Mil cosas Ya escuchaste Por parte de Maradona Claro Ya escuchaste Ya escuchaste El último episodio Del humano Es un animal Vamos Lávate la carita Respira profundo Ten buen ánimo Y escucha el episodio Que te va a ir muy bien Pero limitas muy bien Luego ve a hacer ejercicio Ya hiciste ejercicio Chaval No has hecho ejercicio Vamos Vamos Pon ahí uno Me dijeron Que estáis triste Porque la vida De adulto No es sencilla El trabajo Es difícil Es complicado Pero dejadme deciros Una cosa Y es que Claro Cuando uno es niño Cuando uno es un crío Solo piensa en jugar En divertirse En pasarla bien Pero cuando uno crece La vida cambia por completo Ya no es como antes Las cosas duelen Las cosas se sienten Más pesadas Pero eso no es motivo Para que te sientas mal Al contrario Deberías estar motivado Y darte cuenta De que ahora Todo lo que haces Es gracias a ti Es tu esfuerzo Es tu mérito Son tus logros Y eso es lo único importante Que te sientas bien Que te sientas satisfecho Porque yo quiero Que tú sepas Que lo estás haciendo bien Estás haciendo las cosas bien No tienes por qué Sentirte mal Recuerda que Todo a su tiempo No hay prisa En esta vida Disfruta la vida Hombre Pásala bien Te mando un fuerte abrazo Espero que te sientas Muchísimo mejor Y recuerda Que siempre que te sientas mal Si piensas en el bicho Si piensas en cristiano Te vas a sentir bien Te mando un fuerte abrazo Con mucho cariño Los mejores de los deseos Y mucho éxito en la vida Recuerda que El que no triunfa Es aquel que se rinde Y el bicho nunca se rinde Oye El bicho nunca se rinde Cristiano Es tan fácil Sin ser así de cool Y tú elegiste El lado malo Cristiano Tú puedes ser Como tus notas de voz Claro Oye Me dio una lástima Tienes que ser como el bicho Todo el mundo quisiera Ser como el bicho Todo el mundo Quisiera ser Como el bicho Pongo otra para ver Pobrecito Me da una lástima Jepa Me dijeron que todavía Estás acostado Que todavía no te levantas No te has lavado la carita No te has puesto guapo Recuerda que tienes que disfrutar De la vida Recuerda que tienes que salir A que nos vean Un poquito la carita Que vean de lo que estamos hechos Hombre Desearte un excelente día Que te la pases Muy muy bien hoy Y que todo salga de maravilla Recuerda ser El más guapo Somos los dos guapos Pero no seas más guapo Que el bicho ¿Ah? ¡Tú! Claro Pobrecito Vale ¡Tú! Oye No seas más guapo Que el bicho Que el aste Hay que hacer una campaña Cristiano Sé como El de la inteligencia Cristiano Cristiano Sé como tus notas de voz Y no seas como tú eres Pero sé como tus notas de voz En este momento Quiero al máximo al Cristiano Tengo los ojos hechos cristal Y no tanto a Messi Cristiano haciéndonos llorar O sea Imagínate Son cuatro las que tienes Sí Ok Por la tercera Hola Hola campeón ¿Cómo estás? Soy Cristiano Ronaldo Quería desearte el mayor de los éxitos La mayor de las suertes Para tu partido de hoy Yo sé que es un partido importante para ti Pero quiero decirte que eres un crack Eres el mejor jugador después del bicho Que te vaya muy muy bien hoy Espero que metas muchos goles Y recuerda que si metes un gol Dedícaselo al bicho Es simpaticísimo Es simpaticísimo Dedícaselo al bicho Que seas un gran jugador Pero no mejor que el bicho Porque él se ríe Y de verdad Él quiere que la gente Esté contentísima Esta inteligencia artificial Estoy enamorado De esta inteligencia artificial Amo la inteligencia artificial De Cristiano Y ayuda mucho más La primera fue mortal O sea Yo todavía estoy herido Porque lo estás haciendo bien Que aunque la vida Ahorita es pesada Que ya cuando uno Deja de ser un crío Y todos estos mensajes Son además mensajes muy válidos Pero claro Alguien tiene que escribir Estos textos Claro Alguien está O sea Lo que me imagino es que Está la voz Promptean estos textos Y la voz lo lee pues Vamos con la cuarta de Cristiano Vamos con la cuarta Cristiano Ronaldo Me dijeron que no le estás echando ganas De la escuela eh Recuerda que tienes que echarle Todas las ganas De estar siempre motivado Yo siempre me motivo Con algo antes de entrar al campo Hacer muchos goles Yo quisiera que tú te motives También antes de entrar a las clases Antes de irte a la escuela Que vayas motivado Que vayas pensando en el bicho Siempre piensa en el bicho Cuando algo no vaya bien Piensa siempre en el bicho Desearte todo lo mejor En tus clases Que todo salga bien Y recuerda echarle ganas Siempre Y nunca rendirte El bicho nunca se rinda El bicho nunca se ha rendido Oye vale Está lástima Mira aquí está Dani Graciani ¿Cómo está Dani Graciani? ¿Cómo me le va? Está llegando tarde Pero aquí está Estábamos oyendo justamente Los mensajes motivacionales De Cristiano Ronaldo Que lo que dan es Una Nostalgia no es la palabra Pero sí Dan una lástima Porque uno se siente Que uno está como Coño Que te lo está hablando a ti Y que Cristiano Es mucho más simpático Realmente de lo que es Cuando Cristiano No tiene ni idea De esos mensajes Y es una inteligencia artificial Y lo más duro de todo Es que ese No es Cristiano Cristiano ¿Pudiste haber sido Esa persona? Puedes No es que pudiste Puedes ser esa persona Pero Es verdad Nunca es tarde para recapacitar Pero siempre decides ser Un malcriado Y empujar a un camarógrafo Árabe ahora Y gritar Y putear Está malcriadísimo ya Sí, que sí Pero es que Y que me disculpen Pero el gusto de los árabes Mira Cristiano está En el equipo que está Cristiano No sé cómo se llama Como que ganaron Una copa también Sí, ganaron la copa De ellos Tú viste el diseño De la copa No, vamos a buscarlo Busca el diseño De la copa Y ponlo acá El diseño de la copa Es una imitación De la copa Del mundo ¿Tú puedes creer eso? El Al-Nasar Es la El equipo de Cristiano El Al-Nasar El Al-Nasar El Al-Nasar Ajá Es una imitación De la copa Pues del mundo Si tú buscas Cristiano levantando La copa árabe Te va a salir Ahí está Mira Una imitación Chicos La copa del mundo ¿Qué es eso? O no tanto ¿Verdad? Si te pones a ver Bueno Es una copa de fútbol Hice todo esto Y era mentira No era tan parecida Disculpa ¡Sí! ¡Sí! No era tan parecida Aunque si te pones Bueno, claro Es que es una copa de fútbol ¿Cómo más va a ser Una copa de fútbol? Aquí le ponen Como una barquilla abajo Más o menos Como una cosa Le ponen la pelota arriba Pero bueno Si fuese Como yo digo La palmera Y en vez de coco Balones de fútbol Tal vez fuera Como algo Un poco Más árabe La copa más linda Me parece que es La de la UEFA Busca la de la UEFA Y ponla allí La de la UEFA Es Porque La de la Champions La de la Champions Exactamente Es la orejona La orejona Es esa Y esa Se permite llenar De cerveza O el licor O lo que se vaya a tomar Y los jugadores Toman de esa Es lindísima Es lindísima Pon una foto de esa Ahí está la orejona Ahí está la orejona Tú la ponchaste Pablo Ponchale ahí la orejona Aquí está la orejona Que definitivamente Es Pues Maravillosa Ahora ¿Cómo es la copa? ¿Cómo es la copa? De la copa América La copa de la copa América Pablo Ponga esta mejor Porque la otra Estaba muy chiquita Esta es la orejona Exacto Esta es la orejona Ahora vamos a buscar La de la copa América Qué bonita está Debe ser de plata No hay una cuestión Ok Vamos a buscar Entonces ahorita Yo no tenía pensado Hablar de este Hablar de Las copas Pero es que realmente Esta es linda No la había visto Vamos a ver la de la copa América Para la gente que está Solo yendo en En Spotify O en cualquier Plataforma de solo audio Pues va a tener que venir a A YouTube A ver las copas Eh Bueno Aquí está la de la copa América Flor de pelo la acaba de poner Pablo Ponchala ahí Y si me gusta ¿Ves? A esto yo me refiero A esto yo me refiero Que tenga más personalidad Coño Esto es una copa O sea La copa América Ok Perfecto Aquí está la copa América Aquí No hay balón de fútbol No hay un coño O sea Pero Pero es una copa Y tiene O sea No es No es como Una copia Y no es como Tan cliché O sea La copa árabe Que esa que ganó Cristiana Coño Es una copa Bastante Coño Mala copa Vale Te lo digo En cambio Mira la copa De la copa América Que elegancia Se ve el prestigio Mira la copa De la Eurocopa Vamos a ver la copa De la Eurocopa Aquí está bueno Aquí está bueno La copa del mundo La pone la maracucha La podemos ver de nuevo Ponchela ahí Pablo Acá está cuando Messi La besa Y Messi está gozando La besa con más cariño Que cuando besa a sus hijos Incluso Esta es la copa De la UEFA Mira Aquí está Esto es otra cosa Que te estoy diciendo Vuelvo y repito Aquí no hay balón de fútbol Aquí no hay Pero es una copa Que tú dices Coño Esta vaina Es importante Me gané esto Y quiero cargarlo La copa árabe Coño De verdad que Este De muy mal gusto De todas formas Lo digo Los árabes Para vestirse Raro La moda Así como Como Porque la moda Árabe 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 En países árabes Perfectos Pero cuando El árabe sale De Y yo hablo De los árabes Como si fueran Una cosita O sea Imagínate Todos los árabes Del mundo Pero cuando salen Por ejemplo A otros países Yo veo Los árabes Acá en México Y la forma De vestirse Es de árabe Yo recuerdo Cuando yo iba A Venezuela Cuando yo estaba En Venezuela Que me iba A comer Los chaguarmas En Portola Cruz Y es una forma De vestirse Que no es como Que no es Son como Unas túnicas No pero Es como Unas hebillas De árabe Unos anillos De árabe Y unos zapatos De árabe O sea No sé si me Si me expliqué Bueno Pero son árabes Obviamente Obviamente Son árabes Y por eso Pero es muy fuerte Es muy fuerte La moda árabe Es como Casi Y disculpenme No sé si estoy haciendo Un mezclote Es como La moda evangélica La moda árabe Es un poco Como la moda evangélica ¿Estás de acuerdo? La moda evangélica Puedes entrar en una confusión O sea Porque de repente Yo me pongo Faldas de jean Y sandalias A ver Y si no Selecciono bien La parte de arriba Me voy al foso Como una evangélica Pero es que ya va Si ya tú tienes La falda de jean Ya tienes 50% ganado Para lanzarte Al evangelismo No puedo usar Y lo he evitado mucho Usar mis 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 cholitas Que a mí me gustan mucho Obviamente A eso voy Una falda de jean No puedes usar Sandalias abajo Porque ya eres evangélica Ni que te pongas No jodas Una armadura romana Arriba Sí La única Es salir Con un crop top Que una evangélica Nunca saldría En crop top Pero está la evangélica Libidinosa Que siempre va a misa Y todo Pero con las tetas Bien paradas Y la narga bien paradas Y que Dios me ampare Me favorezca No, yo no he visto Eso nunca ¿Tú sí? Evangélica Con teta parada ¿Culo parado? Pero bueno Mi hermano Tuve una novia Disculpenme Pero Claro, pero Coño, vale No sé si esto sea correcto Sí, no, no No preguntes más Pero Teta parada ¿Culo parado? Evangélica Porque tú crees Que los evangélicos No quieren coger O que los evangélicos De verdad se casan virgen Habrá algunos Pero los evangélicos Cogen como todo el mundo Imagínate Una evangélica de Maracay Con ese calor Y esas ganas Coño Tienen que coger Una evangélica De Ciudad Bolívar Tienen que coger Y de acá Una evangélica En Oaxaca No sé si hay aquí Debe haber Una evangélica De Toluca Exacto Es que cualquier religión Que te impida coger Tiene que ser desechada Por el humano Porque coño No hay nada más rico Mi vida Que coger divino Pero ya está prohibido Entonces O sea Las religiones Las religiones Prohíben el sexo Por placer O sea Es como la base De casi todas las religiones Sí Pero ya eso La gente está diciendo Y que miren Muchas gracias Este No es que Porque José Rafael Guzmán Esto lo estoy diciendo yo No es que yo no Yo tengo Mi manera de creer Y creo en Dios Y etcétera Pero a mi manera Pero muy a mi manera Pero digamos El humano Así como Por encima Vuelo de pájaro Dice Coño Mira Desde que crucificaron A Jesús Yo no lo he visto Yo no he visto a Dios Yo no he visto nada Pero yo lo que sí he visto Compañero Es un chocho Y esa verga Es ver a Dios Ver Ver Comer el chocho Es ver a Dios Entonces Como la iglesia No me va a permitir Comer chocho a mí Cuando comer chocho Para mí Es ver a Dios Dime si no es Un paradigma Casi O sea Es una locura Pero lo Desde hace años Es así Yo Yo llegué a Dios A través de tus nalgas Y que Tío Suéltame la mano Estamos en la primera Comunión de Jaime No vuelvas a gritar Así que todos los niños Voltearon Estamos en un colegio En el pato Un colegio Pusieron una silla Vale Tú pegaste ese grito Yo no he visto O sea Yo O sea Yo sí creo Y porque De hecho Tengo una hermana Que está como En ese flow Ah verdad Que tú también De ese también Y ella Evangelicus Pero ella sí Ha evolucionado Su estilo Ella antes era Usaba crop tops Jeans a la cadera Y tal No sé qué Porque ese es otro tipo Evangélica El jean a la cadera Pero ahora sigue usando Jeans a la cadera Pero como unas camisas Cerradas Así como Ya como más señorial Sí como que Yo soy cristiana Ah porque Ella está como Un poco Cristiana Sí o sea Como que Un poco mayor En edad Pero ponte a ver Jeans a la cadera ¿Qué cultura Ahorita usa Jeans a la cadera Que use? O sea Yo creo que en Colombia Nunca pasó de moda Jeans a la cadera Exacto Eso te iba a decir Eso te iba a decir De hecho Mi hermana manda A pedir los jeans A la cadera En Colombia Es colombiana Es muy colombiana Tu hermana Mire Y entonces claro Fíjate Estamos llegando A algo Es como Una epifanía Nos estamos dando cuenta De algo La moda Evangélica Es muy parecida A la moda Colombiana De frontera Cucuteña También Claro Porque no es como La moda Con la que se viste No Creo que Hasta Toda esa primera parte Hasta Bogotá Se visten muy similares En Bogotá Obviamente tienen ya Que cubrirse más Por el frío Pero O sea Pantalones a la cadera Como camisita blanca De botones Como con un blazercito Negro Tú puedes buscar Una foto De la colombiana Típica O sea Pudiese ser incluso Que busques Alguna imagen Por ejemplo De Betty la fea Que tenía como Estos personajes Como que A todos los clichés Colombianos De la época O lo que sea Un personaje De alguna novela Pero yo quiero saber Cómo es la La colombiana ¿Cómo se viste? La colombiana Típica De a día De a día Según tú Y para mí Es impresionante Hablar de esto Con Silvia Patricia Porque Silvia Patricia Habla poco De sus orígenes Y si hay alguien Que es colombiano Colombiano Pero colombiano Colombiano De verdad Es Bolívar Y Silvia Sí ¿Te parece Bolívar? Y yo Bolívar no es colombiano Es lo único bueno Que tiene Venezuela Bueno Y también Edgar Ramírez Que además Es buenamoso Así mira Dios mío Este estilo es Dios mío Demasiado O sea No hay nada mejor Que describa esto O sea Esto es Hiper Colombia Esto es hiper Esto es una tía tuya Colombiana Márico Demasiado Demasiado Esto es La vestimenta Es hiper Hoy día Hoy día Hoy día vestidos así Hoy día vestidos así Tu hermana Sí Pero o sea Con este blazer El cuello tortuga Moradito Y un pantalón A la cadera Esto Mira esto Pero vamos Ya lo voy a poner Ya lo voy a poner Ok 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 Es demasiado cliché Hoy día Y Betty la Fea Se estrenó hace como 30 años Ya ni sé Y hoy día Se visten así Tú que Ok Este tipo de ropa Hoy día Y ese pelo Ya Es que esto es el colombianismo Más trancado Ok bueno Un aplauso Lo ponchaste Pablo Aquí está Bueno aquí está perfecto Para que entiendan Cómo se viste La hermana de Silvia Que además es evangélica Y que Y que Y que te lo digo Betty la Fea Tiene una Pudiese ser modelo De ropa Para evangélicos Ahora que me Me pongo a ver O sea La moda evangélica Es la misma moda colombiana Pero no la que llega Digamos a A Bogotá Es que en Ecomodá Trabajaban Era para Para los evangélicos En Ecomodá Era para el pueblo Para el pueblo evangélico Mira Tú sabes que Aquí yo tengo una cosa Que yo creo que La leamos A ver Tú tienes una música Ahí rica O sea No rica No rica Pero una música Como para leer Porque fíjate Hay un libro Fíjate esto Hay un libro Que me llamó a mí Muchísimo la atención Que se llama El libro De las 48 leyes Del poder Esto es un libro Bastante grueso Y es un libro Que bueno Está prohibido En las cárceles Y es un libro Que es supuestamente Un peligro Si caen las manos No adecuadas Porque te dicen Las 48 leyes Del poder Que si tú las sigues Al pie de la letra Sin duda Pues vas a alcanzar El poder Pero de estas 48 leyes Del poder Coño son demasiado Largas digamos Y hay algunas Un poco repetitivas Según mi juicio Y yo he hecho Un pequeño Resumen De 12 De las 48 Dije coño Son 12 leyes Del poder Las que de verdad Estas 48 Y que me perdone La persona Que escribió Las 48 leyes Del poder Que yo se las resumo A 12 Tú me puedes buscar Quién escribió Silvia Patricia Nuestra experta en poder Quién escribió Las 48 leyes Del poder Se me olvidó ahorita Robert Green Ok Robert Green Perdóname Pero yo de tus 48 leyes Coño yo agarré 12 Es americano Es americano Ok yo agarré 12 Ok Las 12 que a mí me parecieron Más importantes Y las vas a tener Hoy a través del Humano es un animal Que es el único podcast Que te da la llave Para el éxito Absoluto Eso no quiere decir Que con solo oír esto Ya vas a tener el éxito Eso quiere decir Que siguiendo Estas normas Estas leyes Y trabajando Cuatro camiones De bola Vas a llegar A donde tú quieres Ok Tenemos una música Para esto Léelas allí Tú las tienes Ah Pensé que tú las tenías No chica Tú las tienes en el DM Pero y cuáles son las 12 Que tú escogiste Están ahí en el DM de Twitter Ah Estas son Bueno para que sea Porque coño Me dañaste el momentum Estas son Las 12 leyes del poder Según el humano Es un animal El único podcast Que te da la llave Para el éxito Nunca eclipses al maestro Evita eclipsar A los que están En el poder Ya que puede provocar Envidia Y resentimiento Cuando tú estés En un grupo Así tú te consideres Mejor que el maestro O que tengas la razón En algún tema Aunque tú igual Expongas tu punto No tienes que tratar De evitar Eclipsar al maestro Porque esto podría hacer Que el maestro Te agarre rabia Y entonces pueda Truncar tu carrera ¿Entiendes? Buena explicación Porque no voy a entender Al líder O sea Al líder máximo Nunca se le puede eclipsar Eso tiene que ser Solo el momento Ya del destierre Cuando tú Ya te veas cara a cara Con él Pero en tu camino Hacia arriba Hacia la cúspide No lo puedes eclipsar Porque pues Te puede truncar La carrera Evidentemente Tendría que ver Con este segundo punto Que dice Oculta tus intenciones No reveles Tus verdaderas motivaciones Y objetivos Ya que Das a los demás La oportunidad De frustrar Tus planes Claro Porque si tú Le dices a todo el mundo Tus verdaderas motivaciones Entonces la gente Va a saber Hacia donde estás apuntando Y puede poner Ciertas trampas O te puede poner Ciertos peines Para que no se te dé Y cuando digo Ciertas trampas Y ciertos peines Ni siquiera me refiero A trampas sociales Que llamen a una persona O que te quiten un trabajo Sino con decirte Unos comentarios Y desanimarte O hacerte creer Que de verdad No eres suficiente Para eso Es suficiente Para que de pronto Tú no te creas suficiente He hecho suficiente Tres veces Y entonces Bueno Sencillamente Dimites En el tercer lugar Está Atraer la atención A toda costa Crea una presencia fuerte Y atraer La atención Hacia uno mismo Para ganar Influencia Y poder Mi mamá me decía Y esto es importante Mi mamá me decía Que No importa Si hablan bien O si hablan mal Lo que importa Es si no hablan ¿Te parece? Claro Es como No hay mala publicidad Que es una realidad A menos que Bueno Hay ciertas cosas Que bueno Que si te pueden Este Matar la carrera Pero son cosas Específicas Y que bueno Que sencillamente Tendrían que pagarse Con cárcel Pero realmente Algo 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 Yo creo que lo único Que puede Este Matar la carrera Sin que vayas a la cárcel Es caerte a golpes O sea La gente no perdona Que otras personas Se caigan como que A golpes en la calle Porque cuando te ven Perdiendo los papeles De esa manera Hay muchísima gente Que no lo perdona Y que realmente No lo entiende Y que realmente Tampoco es lo correcto Que es la Es la gran verdad O sea Llegar a las manos Es como que Creo que te pudiese Joder la carrera Si sale un video tuyo En esa locura Y es como terrible Bueno Demuestra tu capacidad Y competencia En un lugar En lugar De esforzarte En debates Débiles Claro Porque si tú Lo que vas a estar Es peleando Con tus compañeros Acerca de puntos de vista En vez de esforzarte Y demostrar Lo que tú vales Dentro del proceso Lo que estás Es pelando bola Eso es todo Aplasta totalmente A tu enemigo Evita dejar margen Para represalias O futuras amenazas De tus adversarios Bueno Eso fue lo que Le faltó Hace conmigo Eso fue lo que Le faltó Hace conmigo No me terminaron De dar el taqui No me terminaron De dejar seco En la curva Dejaron mucho margen Dejaron mucho margen Y ya están madrugados Ahorita todo el mundo Está Dice No pero ¿Cómo yo voy a hacer? No ya está jodido Ya yo soy el huevo pelado Les di cinco años De ventaja Imagínate Todo el mundo Es lo mismo No chicos Definitivamente Mira cuál es la otra Utiliza la ausencia Para aumentar Respeto Y honor Crea una sensación De misterio E importancia Pero fíjate Que aquí Pareciese que se contradijeran dos La de que todo el tiempo Estén hablando de ti Pero que a la vez Desaparece un tiempo Para dar como misterio Claro Pero es como Bueno están hablando Pero de repente No estás Y si no estás Igual Pero igual Están hablando Dónde estará Dónde estará ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Eso está por ahí Tú sabes Que él de repente Hace unas cosas Pero yo no sé Tú sabes que José Rafael Es medio loco ¿Qué estará haciendo? Ajá No construya Fortalezas Para protegerse Estar demasiado A la defensiva Puede limitar Tus opciones Y hacerte vulnerable En lugar de eso Sea adaptable Y abierto al cambio Be like what Como decía Bueno dije Be like what Pero no sé Cómo lo decía Bruce Lee Pero Yo no No sé Bueno Él lo que decía Era así Como que Pero no sé Cómo lo pronunciaba Por ser chino Y que Be like what Como el agua Sí o sea Sé como el agua Que te tienes que adaptar Al espacio En donde estés O sea Tomar la forma Del espacio En donde estés Porque de otra manera Te derramarías Y te perderías ¿Te parece? Para que seas Recréate Reinvéntate Continuamente Y adáptate A las circunstancias Para seguir siendo relevante Y mantener El poder Repíteme Reinvéntate Continuamente Y adáptate A las nuevas circunstancias Para seguir siendo relevante Y mantenerte En el poder Ok ¿Es la última? No ¿Cuántas quedan? 9, 10, 11 y 12 Vamos a hacerla Porque yo digo ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo son? Apelar a las emociones Y deseos de la gente Para crear un grupo De seguidores leales Y devotos Aquí están Obviamente Ustedes ¿Cuál es el otro? Ser real a tu manera Actúa como un rey Para que te traten como tal Muestra confianza Autoridad Y grandeza Para imponer Respeto Aquí estoy Piensa como quieras Pero compórtate como los demás Adapta tu comportamiento A las normas Y expectativas Sociales De tu entorno Para evitar Atención O conflictos innecesarios Aquí estoy Esa me ha costado a mí De repente digo Pero esto es una huevona Señor Usted está votado ¿Votado de dónde? ¿Votado de la vida? De la vida Suélteme la mano No sea marito A ver Asume la falta de forma Mantente adaptable Y flexible En tus estrategias Y acciones Me parece que es más de lo mismo Es la última Sí Y estas fueron Las doce leyes Del poder Que salieron De las cuarenta y ocho Leyes del poder Pero que en el humano Es un animal Se han Resumido Esta fue la La sección Tú sabes que La Este último episodio La gente Que por cierto Si estás Hasta Llegaste hasta aquí Este es el momento Para que lees Like Suscribirte Comentario 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 Muy bien Ahora que estamos acá Mira, por cierto, me mandaron que en el Discord unas colombianas tetonas. Yo pienso que esas son de Medellín, que son como la excepción de la regla. Ah, porque las colombianas suelen ser como teta pequeña, culo grande. Las de Bogotá, en general. Teta pequeña, culo grande. O teta grande, culo pequeño. No, pienso más en estilo. O sea, son distintas. Ah, ok. Las de Medellín son como más atrevidas, más Karol G, pues. Ajá. ¿Y tú de dónde eres? Yo de Caracas. No, pero tú, ¿de tu parte colombiana de dónde? O sea, tú. No, de la costa. Lo que de Colombia te llena. De la costa de Barranquilla y de Bogotá. O sea, como de bailar, este, de repente. De la guardiente. Ajá, de la guardiente en una esquina y de repente baila pegado y mamá un huevito. Todas esas. O sea, sin ningún tipo de problema. Mira, ahora. No, pero es que esa es la que es, de verdad. Es que esa es la que es, de verdad. Ahora, tú sabes que el episodio pasado que estuvimos con Chevy Ayala, bueno, la gente se volvió absolutamente desquiciada porque fue un episodio donde manejamos una cantidad de notas de voz considerables en donde, a través de las notas de voz, nosotros pudimos ir debatiendo acerca de ciertos temas. No, de varios temas, pues, variados porque estas notas de voz vienen de situaciones de la vida y las situaciones de la vida, pues, obviamente. Tenemos una amiga que dice que el universo es el mejor guionista. Y yo estoy de acuerdo. El universo es el mejor guionista. Es, es, y es una realidad. Y es la gran verdad de esto. Ahora, 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 yo quiero llegar ya, en vez de estar en este intro jalándola, yo lo que quiero es llegar a las notas de voz que tenemos, porque tenemos una curaduría en este... Porque además nos llenaron los DMs de notas de voz, gracias. Y si ustedes... Sigan haciéndolo. Y si ustedes, y si ustedes consiguen alguna nota de voz buena, así sea de su familia o lo que sea, lo van a mandar al DM de arroba flor de pelo piso. Allí lo van a mandar y nosotros, con todo el gusto y el cariño del mundo, pues, lo vamos a leer sin ningún tipo de problema y las vamos a revisar y las vamos a discutir. Aquí tenemos estas notas, ¿no? Ok. La primera. El mejor consejo de un padre. El mejor consejo de un padre. Me gusta que ya le tengamos las... A diferencia del episodio pasado, aquí le tenemos como títulos y ya yo sé de qué se trata cada uno. En este caso, estamos encontrándonos con una nota de voz en la cual se vio un padre del estrato C, dándole consejos a su hija sobre lo que es una relación sentimental para que no la dejen botada, ¿ok? Suelta la silva, Patricia. Coño, hija, lo que pasa es que tú eres muy cuayma, no es huevo, nada, no, joda. Tú tienes que agarrar, ponerle un protector en el huevo a ese tipo y llévate la llave para el palo cuando te vayas. Joda. Lo que pasa es que tú también tienes un carácter muy jodido, hija. Tú tienes que bajarle dos a la vaina. ¿Por qué? Porque coño, te vas a quedar sola, marica. Te vas a quedar sin marido, sin pareja. Vas a vivir sola. Porque tú tienes un carácter muy arrecho. Entonces, tú puedes estar muy buena, muy bonita, muy todo, pero ningún hombre se va a caer ese huevo. Que tú vives formando peo y diciéndole de vaina. Te lo digo porque yo soy tu papá y sé cómo es la buena y soy yo, hombre. Entonces, yo soy una lacra. Entonces, coño, tú tienes que bajarle dos a las vainas también. No hay nada mejor que un papá lacra que te des aforcer. Coño, tú sabes que yo lo que soy es un coño de madre, un mamá huevo rolo en lacra y te hablo claro. Coño, chama, tú te vas a quedar sola y todo. ¿Qué pasa, marica? Activa, pues. Yo soy tu... No jodas. Te gusta esa confianza. Yo lo que soy es tu papá y si tú vas a estar con ese mamá huevo, con esos chamos, coño, ningún hombre se va a caer ese mamá huevo, ¿entiendes? Va para arriba, está desesperado porque el papá está viendo. Claro, porque ella está como, coño, papá, que yo no puedo, ¿qué tal? No, no, no creo que sea así. Le llegó el chisme de que... Ah, ¿tú crees que le llegó fue un chisme? Le llegó el chisme y que, coño, este, Yamile terminó con Gerson, verga, otra vez, coño, chamo, que esa chama mía, no, tiene un carácter demasiado odio, demasiado cuay, más marico. No, chamo, esa chama, coño, es bella y todo, ¿entiendes? Pero dime qué carajo se va a caer esa huevona, ningún carajo se va a caer esa huevona, ¿entiendes? No, chamo. Ahí está. Eso es que es importante. Y él lo sabe porque él es una lacra. Y él lo sabe porque él es una lacra, ok. Ponla aquí. ¿Qué cosa? Otra vez esta, para que la gente se vaya ya listo con este consejo. Porque tú sabes que hay gente que jode mucho, sea hombre o sea mujer, y lo terminan dejando, efectivamente. Sí, bueno, la gente jode. Por la jodienda, porque hiciste esto, porque no lavaste, porque no viniste, porque no te ataque aquí, que allá, toxicidad, vaina, está. Te dejan, sea hombre o sea mujer, no tiene que ser, o sea, cualquiera de los dos. Bueno, aquí está tu consejo. Coño, hija, lo que pasa es que tú eres muy cuayma, a huevo, nada, no joda. O sea, tú tienes que agarrar, ponerle un protector en el huevo a ese tipo y llévatela allá para espalda cuando te vayas. Echa chiste todo. Pero es muy arrecha, vale. Lo que pasa es que tú también tienes un carácter muy jodido, hija. Tú tienes que bajarle dos a la vaina. ¿Por qué? Porque coño, te vas a quedar sola, marica, te vas a quedar sin marido, sin pareja, vas a vivir sola, porque tú tienes un carácter muy arrecho. Entonces, tú puedes estar muy buena, muy bonita, muy todo, pero ningún hombre se va a cagar ese huevo. Que tú vives formando peo, diciéndole de vaina. Te lo digo porque yo soy tu papá y sé cómo es la buena y soy yo, hombre. Entonces, yo soy una lacra. Entonces, coño, tú tienes que bajarle dos a la vaina también. Claro. No es nada, mamá, huevo. No, está toda ahí, toda de marita. Bájale dos a la vaina, chaval, mamá. No. Ponte la otra. Ajá, ¿cuál es la otra? Hasta mañana, mi amor. Esta es interesantísima. Esta es interesantísima. Porque estamos en presencia de un hombre totalmente desesperado por el queso que le está mandando una nota de voz a su amante. No, lo que está es vellaco. Le está mandando una nota de voz a su amante y lo descubre la esposa y queda registrado en audio. Adelante. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, hasta mañana de mi vida. Me voy a dormir. Me voy a bañar. Me voy a bañar. Me voy a dormir. Me voy a parar del teléfono. Me voy a borrar todo esto. Así y nada. No dejo nada del teléfono. Te amo. Me júchate. Te lo sé. Mierda. Mierda. Te escuché lo que estás hablando. No te escuché. Te escuché. Mierda. Te escuché. Y te escuché. Y lo escucharon. O sea, y no es que no. Yo lo que estaba era con el compadre Jairo. Mierda. Es aterrorizante. Esa nota de voz. No, pero es que está ese. Te amo. Voy a apagar la nota. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Te amo. Porque yo te amo. Y de repente. Te escuché. Mierda. No, eso después de ahí fue un peazo. Claro, porque él está. Pero porque además le dice. Es que está. Está degoloso. Te amo. Me escuchaste. Te amo. Me escuchaste. Como si en la nota de vos le fueran a refuerzo. Es que está que subo, loco. Marico. Y levantó la voz. Entiendes. Se le fueron los. Coño de la madre. Se le fueron los. 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 Se le fueron los Wikileaks. Te amo y te amo. Te amo y te amo y te amo y te amo y te voy a apagar todo el solar. Porque no se me hagan nada. Porque yo te amo y te amo y te amo y te amo. Ponte ahí. ¿Cuál es la siguiente? Cuenta la leyenda que no hay fresa que se resista a estas líricas. Coño, mami. Esto te lo digo. Te hablo claro, reina. Esta no te voy a decir nada. Esto es lo que se llama. Lo que se llama un bellaqueo de estrato C, papá. Ojo, un bellaqueo de clase baja, mami. No vamos a estar con huevonata. Te voy a hablar claro. Aquí no estamos pendientes, mamá, hueveteo ni nada. Aquí lo que vamos a ver es poner candeleteo y para darle duro. Y bueno, para el vacile. Suéltala ahí. No te encantaría pasar ese momento así conmigo esa noche así, candela así. Rompiendo toda la noche así. Sabrosito así, no. Hasta las seis de la mañana. Hey, Joel. Jafa, te lo quiero meter por el culo, oíste, te lo voy a hablar es claro. Quiero hacerte el amor. Oíste. Y quiero coger. Te quiero coger por el culo. De una manera que... No. Tú menos te lo esperes. Así mismo, pues. Tú menos te lo esperes. Oh, joder, pero... Es que hay demasiadas capas. Es muy blandro. No, porque empieza bien y te voy a coger por el culo así mismo para que te voy a hablar claro. Pero ya la segunda nota de voz ya tiene el huevo en la... O sea, lo que está en un nivel de queso, se está haciendo la paja. Porque está desesperado. Ya cambia y se pone bajito. Quiere ser romántico. Coño, quiero hacer el amor. Vuelve a la poner para que tú veas. ¿No te encantaría pasar ese momento así conmigo? Esa noche así, candela así. Rompiendo toda la noche así. Sabrosito así, no... Hasta las seis de la mañana. Ah. Hey, Joel. Gafa, te lo quiero meter por el culo y te lo voy a hablar es claro. Gafa, dice. Páralo. Páralo, páralo, páralo. Dice, dice gafa. Gafa, gáfate lo que no metes por el culo. Gafa. Gáfate lo que no metes por el culo. Gafa, gáfate lo que no metes por el culo y te voy a hablar es claro. ¿Estás viendo, coño? Gafa. Pa' ver, suéltalo, suéltalo, pa' ver. No, pero echa pa' atrás. No, no puedo echarme atrás. Bueno, pues las del principio y ya, pues. Pero es que quiero ver la diferencia. ¿No te encantaría pasar ese momento así conmigo esa noche así, candela así? Rompiendo toda la noche así. Sabrosito así, no... Hasta las seis de la mañana. Ah. Ah. Hey, Joel. Gafa, te lo quiero meter por el culo y te lo voy a hablar es claro. Te lo voy a hablar es claro. Quiero hacerte el amor. Quiero hacerte el amor. Oye. ¿Y aquí? Te quiero coger. Lo que te quiero coger. Te quiero coger por el culo. ¿Qué los chavos? De una manera que... Roger. Roger, para. Roger, no mandes esa nota. Tú menos... Roger, no. Te lo esperes. Roger, no mandes... Roger, no mandes esa nota, hermano. Qué guapo. Te quiero coger. Te quiero coger por el culo. Tú vas a hablar es claro. Bueno, no hay más nada que explicar. Ah, pero en verdad no hay fresa que se aguante este candeleteo, ¿viste? No hay... A ti te habla de verdad y te lo digo. Y eso que yo me considero... Bien, pedo. Y eso que yo me considero un hombre. No. Pero a ti te... Este es otro tipo de hombre, ¿entiendes? Mira, mira... Tú lo que eres... Mira, agafa, tú lo que eres senda fresa. Yo lo que te quiero es coger por el culo. Una huevona, es criminal. ¿Cuál es el otro? Me comía 12 pibes. Bueno, esto para que ustedes vean cómo es la juventud, porque no tengo claro tanto contexto, porque solo es una curaduría de notas, de voz. Pero bueno, es una muchacha, evidentemente argentina, por el acento, que va a una discoteca, pero bueno, fabulosa, que a ella le parece increíble. Y bueno, la noche se descontroló un poco. Ustedes no somos quién para juzgar, pero simplemente se descontroló un poco y ya vamos a ir la noche y ya. Sí, porque como no fue una mierda de gente a Cocha, juntaron las pistas con Dreamland y... No, boluda, no sabes lo que era eso. ¿Tienen una pista de reggaetón? No, boluda, no sabes lo que es eso. No le cuentes a nadie, Flor, pero a nadie. Me comía 12 pibes. 12. No le cuentes a nadie. Igual me chupo un huevo si se enteran, pero no le cuentes. Trata de que no desentere nadie. Y me recabe ser una puta gay que le quería que te diga. Y la verdad me chupo un huevo lo que piensen los demás. Porque como dijimos el otro día, no tengo novio, yo huevo lo que se me canta el horto con mi concha y mi cuerpo, ¿no? Y bueno, en esa pista te bailan todos, te apoyan el pito duro, que MG eso. Y tipo, está lleno de bebos, no sé. Vos capaz que estás de novia y no, no es lo mismo, pero es buenísimo. Y yo, no le cuentes a nadie. Y si vos te pensabas que todo esto de que yo soy reputa y eso es un chiste, te pensabas mal porque yo soy reputa. Y bueno, no sé, qué sé yo, estuvo buenísimo. Bueno. O sea, gozó. Gozó. Es reputa y le comió a su pibes. Y yo hago lo que sea con mi concha y adiós. Y adiós. Y como ella está de novia, a lo mejor no le da. Gozó que le recostaron el pito duro. Sí, varios, varios, varios y se los comió a los doce. ¿Pero cómo te puedes comer a doce? No digas que no, si no lo has probado. ¿Cuánta hambre? Bueno, pues ese también es, coño, un hambre que a lo mejor cuánta hambre habrá aguantado. Entonces dice, coño, vamos a aprovechar de a doce. Yo no puedo comerme doce pibitas minitas en un día. Pero doce, o sea, comer o coger. O besarse o coger. No, bueno, besarse sí. Pero coger a doce. Pero coño, coger a doce. O sea, tendría que llamar al maestro Norberto para que me meta el puñal de Jade por el culo y me haga el super saiyajin eternus. Es la única manera. Coño, esta abuela se parece a mi abuela, que me viene tan impresionante, en verdad. La cara y los lentes oscuros y todo y el pelito. Bueno, sí, definitivamente se parece a mi abuela. No hay discusiones. Y esta vieja tiene pinta de ser una vieja llanera, ¿viste? Esa cara. Esa cara es de vieja llanera, así como era mi abuela. ¿Es llanera esta vieja? ¿De dónde es esta abuela? No sé. La mandaron, pero no sé quién es. Mira, la maracucha dice, sí soy reputas. Ay, yo creo que se los besó coger. Coño, qué rico. O sea, que la maracucha dice que sí cogería con los doce. Y que vámonos. Y que rempinpin, pom, pom, pom. Guruguru, guruguru, cuacuá. ¿Cuántas notas de vos quedan? ¿Quedan varias? Sí. Bueno. Queda una que es mi favorita. ¿Esta es la favorita? Y luego quedan otras que también son favoritas buenas. Sí. Ok. Vamos a dar hasta esta. Acá en YouTube. Ok. Y luego pasamos a Patreon, pero vamos a disfrutarla como si no hubiese mañana. Ok. Ajá. Pues, mi amor, ahorita que acabo de ver los mensajes que me dejaste. Me reventaste ese teléfono. No, que cómo yo voy a ir para el Instagram de tu amiga y le voy a comentar. Yo le dije, fue un comentario, pero salió bien bonita en esa fotito que puso en traje de baño a los guanos. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Sí. De Pablo Espinocho. De Pablo Espinocho. Ajá. O sea, bueno, tú pongas así, ¿vale? Aunque a mí me encanta. Yo siempre te lo he dicho, a mí me encanta que me controlen, que me celen. Porque eso quiere decir que a uno lo quieren. Pero esas groserías ahí, ¿no? Que tú eres un bolsa, me dijiste. Que yo era un bolsa. Ahorita yo voy para allá y le borro el mensajito a tu amiga. Tú sabes que, bueno, tú tienes que tener más seguridad en ti, mi amor. Tú eres bellísima. Como tú no hay dos. Como tú no hay nadie. Yo siempre he querido hacer disco. Pa' verte dos veces. Tú eres precioso. Tienes que tener más seguridad en ti. Yo siempre te lo he dicho y siempre lo he pensado. A ti no te pusieron talco cuando estabas chiquita. A ti te pusieron fue levadura. Tremenda maleta que tienes tú. Te vas a poner esa bolsa por eso. Pero bueno. Y ahorita me voy a dormir porque es tarde. Mañana tengo una junta. Son las 12 de la noche. Yo mañana me tengo que parar a las 4 y media de la mañana. Tengo una junta ahí encogida para lograr las rezas y los ganados. Entonces, bueno. Te pongo así. Un besito. Este es un espécimen. Te lo juro que prefiero a la crita que subo a Ries que a este animal. Tú prefieres a la crita que subo que a este. Mierda. Este es un animal. Es un animal. Esto es. Tranquilo. Ahorita paso por allá por el Instagram y le borro el comentario. Yo siempre te lo he dicho. Tú estás bella. Tienes que tener más seguridad. A mí me gusta que me celen y me controlen porque eso quiere decir que lo quieren a uno. ¡Ay, no! Yo todavía no estoy tan seguro si de verdad eso será una nota de voz real o será una joda. Pero esa persona existe. Esa persona existe. Existen millones. Millones de personas. Y que además se tienen que parar a las 4 y media de la mañana. Vaya a revisar las rezas encogidas. Una junta para unas rezas encogidas. Claro, obviamente. Dios mío. Bueno, mira. De verdad que así no lo vamos a poder. Vamos. Una más. Una más. Unita. Unita más para YouTube y no más para Petro. A ver. Eh, este. Buenas noches, Caroline. Dios te bendiga. Quería pedirte un favor. De, de, no sé, pues si tú podrías hacer el favor de, de mostrame una teta. Haz el favor. Gracias. Bendiciones. Muy respetuoso. Muy religioso. Y por favor y gracias todo. O sea, se ve que es un señor, coño, con principios. Pero que tiene ese huevo que no lo deja en paz. Disculpe para ver si usted me puede mostrar una teta. Dios me la bendiga. Ponlo otra vez, ¿no? Eh, este. Buenas noches, Caroline. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quería pedirte un favor. De, de, no sé, pues si tú podrías hacer el favor de, de mostrame una teta. Haz el favor. Gracias. Bendiciones. Dios te bendiga, Caroline. Dios me la bendiga. Con esto nos vamos. Los quiero mucho. Eh, de verdad que dale like. Te lo recuerdo de nuevo. Dale suscribirte y deja un comentario. Y nos vemos en Patreon para seguir con estas notas de voz. Chao. Chao.